Viernes Viernes Me parece que suena el teléfono Viernes Yo la verdad que no escuché nada Me parece que suena el teléfono No, yo no escuché nada Me parece que suena el teléfono Yo no escuché nada Para que haya este tiempo A ver, sacá la música Me parece que suena el teléfono Yo no puedo creer que era cierto ¿Cómo sintieron el teléfono El teléfono antes que suene Qué cosa extraña, ¿no? Así es la vida ¿Cómo reaccionarías vos Si en tu casa suena el teléfono insistentemente Como lo estás escuchando ahora Y te tenés que levantar Porque no queda otra A atender el teléfono El fijo aparte El fijo Sí, sí, por supuesto Atendés, decís hola Y alguien te dice ¿Sabés qué hice? ¿Qué hiciste? Me depilé ¿Me animé? Me depilé todo Tengo colita de bebé ¿Eh? Reacciones Reacciones No, no, no ¿Es apto para todo público esto? Sí Sí Estas son las reacciones Ay, ay, ay Puede ser el próximo Hola ¿Quién habla? Me depilé ¿Pero quién habla? Me animé Me depilé todo ¿Pero con quién querés hablar? No tengo nada Estoy lícito Me parece bárbaro ¿Pero con quién querés hablar? Tengo colita de bebé ¿Cómo? ¿Cómo? El pechito desnudo ¡Qué bueno! El tiro de cola ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y vos? No, yo no Todavía no Animate Bueno, dale En cualquier momento Despilate 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 Tengo colita de bebé ¡Ah! A la abuela te va a poner salquito Y acá también ¿Cómo? Adelante también Soy un muñequito Ay, sos un muñequito, mi amor Mi amor chiquitito ¿Y dónde te depilaste? Estoy chuevechito ¿Y Bruno también? Animate ¿Y vos? ¿Qué me voy a sacar yo? Dale ¿Qué querés que me saque? Yo estoy todo depilado Bebé, mi vida Estás como cuando eras chiquito Sí La abuela te va a agarrar Y te va a dar besito ¿Querés que te depile yo? ¡No! ¿Y con qué te depilaron? ¿Con cera? Depilación definitiva ¿Ah, no te sale más pelo? Me pica un poquito, eh Te va a picar, sí Puede talquito Depilate Depilate Pero Sebastián ¿Con qué me voy a depilar? Si yo no tengo pelo No sabés cómo se me ve ahora Ay, es un bebé ¿Estás pelotita al aire? Animate Pero Sebastián ¿Qué querés que me depile? Puede ser tranquilo Que te arde No te vayas a poner alcohol, eh Que te volvés loco El tiro de cola Sos loquito, eh Soy un muñequito Siempre fuiste un muñequito Con pelo o sin pelo A la abuela no hay nene feo Ni nene dorado Bueno ¿Pasa el día con el pescado? Ah, habla así con el pie ¿Sabés qué hice? Aguantame un segundo Eh, Gabriel es encargado de una lasaña La señora de mi local Eh, decime Me depilé ¿Quién habla? Me animé Me depilé todo ¿Me alegro por vos? No tengo nada Estoy lícito Estás en una hora pico Si no me decís qué precisás Un negocio ¿Sabés qué hice? Sí Me depilé ¿Eh? El tiro de cola Ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Vos? No, yo me depilé Despilate Despilate Estás loco, Daniel ¿Vos cómo quedaste? ¿Me estás tomando el pelo O estás fingiendo ¿Sabés qué hice? Me depilé ¿Quién habla? Me animé Me depilé todo Escuchá, estás confundido me parece Con querido ¿Con quién querés hablar? ¿Querés que te depilé yo? ¿Me cortó? ¿Hola? Me depilé todo ¿Me depilé todo? ¿Quién es Petrenate? ¿Querés que te depilé yo? Depilate Depilate Puto ¿Hola? ¿Sabés qué hice? ¿Qué? Me depilé ¿Eh? Me animé ¿Por qué? No tengo nada ¿Qué pasó? Estoy lícito Tengo colita de bebé El pechito desnudo Espera un poquito ¿Con quién querés hablar? ¿Querés que te depilé yo? ¿Con quién querés hablar tú? Depilate Depilate Escuchame, ¿con quién querés hablar? ¿Te mando una foto? ¿Hola? Me depilé ¿Quién habla? ¿Me animé? ¿Quién habla? Me depilé todo Ah, qué bien, qué bueno No tengo nada ¿Querés que te depilé yo? No Tengo colita de bebé ¡Qué asco! El tiro de cola ¡Qué asco! Bueno, ¿tenés algo más que decir? ¡Animate! Dejate de joder ¿Hola? ¿Sabés qué hice? ¿Quién es? Me depilé Me animé Me depilé todo ¿Quién habla? No tengo nada Bueno, andate a la p... Hola ¿Sabés qué hice? ¿Qué? Me depilé ¿Todo el cuerpo? Me animé ¿Y para qué te molestaban el pelo? Me depilé todo ¿Y culito también? Y acá también Sí ¿En el pitorro? No sabés cómo se ve ahora Pitorro Bueno, vení de noche y me mostrás todo ¿Te mando una foto? ¿Eh? ¿Te mando una foto? A ver cómo tenés el pitorro Así chiquito o grande Así ¡Pitorro! ¡Pitorro! ¡Eso! Para, para, para ¿Podemos poner el pitorro de nuevo? ¿Dónde el cuerpo? Me animé ¿Y para qué te... ¿Y por qué te molestaban el pelo? Me depilé todo ¿Y culito también? ¿Y acá también? ¿En el pitorro? ¿En el pitorro? No sabés cómo se me ve ahora Bueno, vení de noche y me mostrás todo ¿Te mando una foto? ¿Eh? ¿Te mando una foto? ¿A ver cómo tenés el pitorro? Así chiquito o grande Me depilé todo ¡Nos vamos a la pausa! Se viene mano amigo en instantes Y te lo recuerdo Desde ahora Manda Telefunken al 101-7 Aprovecha la pausa Telefunken al 101-7 Desde todo el país Cuanto más mensajes envíen Más chances tenés Telefunken al 101-7 El LED de Telefunken Lo sorteamos en instantes Hola, soy el